Esta mañana nuestros compañeros de trabajo de allí en la ciudad de Concordia estuvieron haciendo un recorrido por Puerto Geruá. Allí pudieron compartir cómo es vivir en este pueblo, en esta pequeña localidad de Entre Riana, y también compartiendo información respecto de cómo está en estos momentos el comercio en esta localidad. De regreso a la ciudad de Concordia se quedaron allí, cerquita de la ruta, para seguir dialogando con emprendedores locales respecto de cómo es un día en estos espacios. Por eso rápidamente vamos a establecer la comunicación con nuestro móvil para conocer más historias de vida y más historias de nuestros emprendedores. Victoria, te estamos recibiendo, te estamos escuchando. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un buen mediodía. Nosotros ya estamos de regreso, hoy visitamos Puerto Geruá a la mañana, y ahora estamos ubicados a la vera de la ruta 14. ¿Por qué? Porque seguimos conociendo identidades de nuestra provincia, de Entre Ríos, nos encontramos en uno de los puestos que están justamente a la vera de la ruta 14, y vinimos a conocer y a visitar cómo se trabaja desde acá, porque tienen desde plantas hasta frutas, por supuesto, cítricos, que no pueden faltar aquí en Entre Ríos, también nuez pecan, y tienen productos frescos como, por ejemplo, salames y quesos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, buen día. Bueno, ¿contenta? Sí, muy contenta. ¿De seguirnos? Sí, sí, muy contenta de recibirlo. Bueno, ¿cómo te pasa? Bueno, muchas gracias. Nosotros también contentos de seguir mostrando un poquito de la provincia, y yo le preguntaba, ¿cómo es su trabajo? ¿A qué hora arranca? ¿Qué hace? Y arrancamos a las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. O sea, todo de corrido. Bien, ¿vos todo esto que tenés acá expuesto, lo guardás acá adentro? Sí, señorita. Sí, 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 sí. ¿Está? O sea, que llegás a la mañana y lo primero que haces es empezar a colgar todo. Exactamente. Llegar a colgar todo lo que dejamos preparado, más o menos, a la tarde cuando nos vamos, dejamos un poco de cosas preparadas, que son las bolsas. Entonces, llegar y sacarnos. Bien, ¿y eso cuánto tiempo te lleva? Y nos llevará una hora y media fácil, tal vez dos. Bien. ¿Y después reponer el stock también? Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, sí, tenemos todo lo que está colgado, por ejemplo, tiene sus diferentes proveedores. La naranja viene un señor que nos trae, la mandarina otro señor, y así los dulces otra señora, los escabeches también, todo tiene su proveedor. ¿Cómo era tu nombre? Yo me llamo Débora. Débora, ¿tenés a alguien que te ayude con todo esto? No. ¿O estás vos con todo? Sola. Sola con mi alma. Sí, sola con mi alma. Tremendo, ¿no? Y la prolijidad que hay, miren, por favor, porque acá están todas las naranjitas, las nueces, todo prolijito. La verdad es que te felicito porque está muy lindo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A seguir trabajando nomás. Generalmente, las personas que vienen, ¿de dónde son que paran acá a la vera de la ruta? La mayoría son porteños, de Buenos Aires. ¿Y qué eligen más? Y naranja, lo que más eligen es la fruta. Fruta y plantas. Bien. Es lo que más les gusta. Bien, se llevan algunas plantas. ¿Cuánto sale una planta, por ejemplo? Una planta, por ejemplo, no sé qué planta, me pregunto, por ejemplo, azalea, está el 1.500. Palmeras, 2.500, 3.000. Bien, la bolsita de naranja, ¿qué es lo más tienta? A mí también me tienta mucho comer naranja ahora, en más de un día como hoy, ¿no? Exactamente. Una bolsa de naranja, tenés de 1.500 a 1.000 pesos. Bien. ¿Y las nueces? Las nueces, 1.000 pesos. Son nueces pecans, son nueces de la zona, tienen otro sabor. Exactamente. Bien, y también algo de embutidos. Sí, los salames caseros, digamos. Bien. Y esta señora, aparte de tener todo este lugar, también tiene una familia, así que arranca muy, muy temprano, se hace cargo de todo. Exactamente. Sí, sí, tengo dos nenas. Melliza. Melliza. Por eso dice regional de Las Melliz. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Exactamente. Bueno, ¿y vos dónde vivís? Yo, en este momento, estoy viviendo en el barrio Huelo. Bien. Y te venís hasta acá todos los días. Exactamente, sí, sí, sí. Es mi, o sea, es lo que tengo para mantenerme. ¿Y para mucha gente? Y según, si hay turismo, sí, si no, se queda medio quieto. Cuesta un poquito más. Cuesta bastante. Bien, bien. ¿Y sabés en qué kilómetro estamos, más o menos, de la Ruta 14? Vamos a promocionar ya acá las Melliz. Algo, dos, cincuenta y algo, y cincuenta y cinco, más o menos. Kilómetro dos cincuenta y cinco de la Ruta 14, las Melliz que trabajan en este lugar. Y voy a ir, permiso, recorriendo un poquito para cerrar nuestro viaje de la jornada de hoy, Puerto Yeruá, y ya regresamos a la ciudad de Concordia. Gracias, Vicky, por toda la información, esta vez de la Ruta. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y ya lo decía ella, estar en estos momentos sobre la Ruta 14.